Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este es su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal. Su canal es Televide, el canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad contenido en la filiación divina. Hermanos y hermanas, los tiempos fuertes son para crecer. Tiempos fuertes. El viento que prepara la natividad del Señor. Navidad. Cuaresma que prepara la Pascua. Que concluye con la efusión poderosa del Espíritu Santo. Ya debemos, hermanos y hermanas, estar atentos. Estar atentos. Cuando a mí me invitan a una fiesta patronal, siempre digo, hermanos y hermanas, una fiesta patronal es como un tiempo fuerte litúrgico en la vivencia de esa parroquia. De cómo es posible vivir una fiesta patronal, nueve años, digo, nueve días, y seguir igual. La fiesta, la preparación, pero no se nota una conversión profunda. Un deseo más grande, hermanos y hermanas, de santidad. Es lo mismo, pero a un nivel más elevado, en un tiempo fuerte, como adviento que prepara la natividad del Señor. No, 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 algo hermoso debe verificarse en cada discípulo de Cristo. Y sobre todo, que se verifique, hermanos y hermanas, un deseo más grande de santidad. Un deseo más grande de alcanzar la plenitud de la vida sobrenatural. Un deseo más grande de oración. De intimidad con el Señor. Y que se desarrolle, que se desarrolle más la vida sobrenatural. Son tres lugares preferidos. Y recuerden, hermanos y hermanas, que me encanta relacionar la vida natural con la vida sobrenatural. En la vida natural, todos tenemos lugares preferidos. Me encanta, por ejemplo, la montaña, me encanta la playa, el bosque, los ríos. Me encanta compartir con la familia. Como lugares, estar con los hermanos, lugares preferidos. Ahora, en la vida sobrenatural, hemos dicho, hermanos y hermanas, que los tres lugares preferidos son el altar, donde se celebra la primera misa. Ningún lugar natural preferido debe hacernos vibrar más, como abrir los ojos de alegría y de gozo, que la santa misa. Ningún lugar, en mi caso, ningún bosque. Aunque ese bosque esté lleno de toda la maravilla del mundo. Y atención, digo más, hermanos y hermanas. Aunque en ese bosque se me aparezca la Virgen María y hable conmigo. Ese lugar no es más importante que la misa. Yo puedo tener un lugar, un bosque. Se me aparece la Virgen María. Hablamos de tú a tú. Ese encuentro con María, hermanos y hermanas, no es más importante que la misa. Y la misma María me lo va a decir. Entonces, hermanos y hermanas, la misa debe ser nuestro lugar preferido día y noche. Por eso es tan importante, estoy insistiendo mucho, hermanos y hermanas, en la vida sobrenatural. Si a mí se me aparece María Santísima y me convoca, que se yo una vez al mes, a un diálogo. Yo voy a estar prefiriendo que llegue ese día, que llegue ese lugar para estar con mi mamá. Pero ¿y la misa? El encuentro permanente con su hijo. Donde yo como a su hijo. Bebo la sangre de su hijo. Si desarrollemos la vida sobrenatural para que comprendamos la exquisitez, el gusto del lugar más importante de un cristiano católico y ortodoso. Donde se celebra el sacrificio redentor, divinizador de la Pascua de Cristo, el altar. Segundo lugar preferido, hermanos y hermanas, la intimidad orante, sobre todo la capilla donde está el Santísimo. La capilla donde está el Santísimo. Que el Santísimo nos atraiga. Nuevamente, hermanos y hermanas, si María se me aparece, para José, todos los 21 de enero tendremos un coloquio. Yo voy a desear que llegue ese 21 de enero. Para hablar con la madre. Pero ¿quién es más importante, la madre o el hijo? El hijo está permanentemente en el Santísimo. Yo tengo más deseo de estar con su mamá que con el hijo. ¿Qué pasa? Pero sucede así. Yo veo a María, la veo, me habla y el hijo. Desarrollemos, hermanos y hermanas, la vida sobrenatural. Es tan importante, hermanos y hermanas, la lectura de los santos. Los santos sí saben de esto. Y por eso siempre menciona Santa Faustina Kowalska. Un minuto de intimidad con Jesús en el Sagrario, en el Santísimo, vale más que todos los placeres del mundo. Un minuto. Y el tercer lugar, la confesión. Deseemos, confesarnos. Donde el alma se limpia de todos los pecados. Entonces, hermanos y hermanas, en este tiempo de Adviento, en este mes tan hermoso, el más hermoso del año, pidamos el desarrollo de la vida sobrenatural. En Navidad ya celebramos el nacimiento de Jesús. Hermanos y hermanas, en el primer acto consciente, esto es algo que enseño y predico. En el primer acto consciente del niño Jesús, en el Abad del niño Jesús, la humanidad llegó al grado máximo en su evolución espiritual. Cuando se da esto, en el primer, en la Navidad, que celebramos la tierna infancia de Jesús y su nacimiento. Entonces, hermanos y hermanas, vivamos este tiempo y tenemos un hermosísimo, como siempre. Este otro punto, hermanos y hermanas, donde insistimos. Mateo 11, 28, 30. En los tiempos fuertes, la iglesia despliega toda la belleza, hermanos y hermanas, de la palabra de Dios. Durante el tiempo ordinario hay lecturas continuadas. Un evangelio se continúa, pero en los tiempos fuertes no. Y cada día tiene un evangelio, un texto diferente. Hoy, por ejemplo, que belleza, hermanos y hermanas. Mateo 11, 28 a 30. Leamoslo. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended en mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Hermanos y hermanas, este texto es uno de los textos más hermosos de la Biblia. La mansedumbre de Jesús, el Maestro bondadoso pone Jesús. Es una belleza. El Maestro nos habla. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso, sosiego, paz. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended en mí que soy manso y humilde de corazón. ¡Guau! Y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso. Parece dos veces la palabra descanso. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. ¡Quietud! Y aprended en mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Leamos este texto, hermanos y hermanas, meditémoslo y pongámoslo en práctica. Leamos este texto, meditémoslo y pongámoslo en práctica. Una belleza. Mateo 11, 28 al 30. Repito, uno de los textos más hermosos sobre Jesús de Nazaret, el Salvador, nuestro hereditor, el maestro de la verdad. Jesús, adoremosle en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, eres señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia. Que tú pongas en cada ser humano, que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado Jesús, bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar. La hora de la conexión con nuestra esencia. Somos hijos e hijas de Dios. Amén. 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 La bendición de Jesús te acompaña ahora y siempre. Amén.